¡Hola raposteros! Bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar a preparar unas copas de chocolate muy fáciles y que seguro que os va a encantar lo ricas que están. Vamos con la receta. Los ingredientes que vamos a usar son un sobre de natillas de chocolate, leche, mantequilla, galletas, azúcar y nata para montar. Primero vamos a triturar las galletas con la ayuda de una bolsa y un rodillo o botella. No las dejaremos muy trituradas. Derretiremos la mantequilla y se la ponemos en las galletas y mezclamos hasta que estén todas las galletas con mantequilla. En unas copas o vasos ponemos la galleta para hacer de base y las aplastamos un poco. Las dejaremos mientras en la nevera para que se enfríen. Ponemos el sobre de las natillas de chocolate en 150 ml de leche y lo movemos para que quede bien mezclado. En un cazo ponemos el resto de la leche y 45 gramos de azúcar y cuando cueza le agregamos la leche que teníamos con el sobre de las natillas. Dejamos que vuelva a cocer y sin dejar de mover lo dejamos 1 o 2 minutos. Ponemos la mezcla en las copas y las metemos en la nevera. Cuando estén ya frías montamos la nata con el resto del azúcar y la ponemos sobre las copas. Las decoraremos con unos trocitos de chocolate por encima. Es un postre muy fácil que seguro que triunfáis con él. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al me gusta y compartir el enlace. Y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo con una nueva receta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!